Aquí tenemos otro elemento del alambique que es importante. Esto es cuando trabaja a gas, entonces aquí tenemos la salida de gases. Esta salida de gases es necesario colocarla, enchufarla a una salida de chimenea para expulsar los gases de la combustión. Hemos de tener en cuenta que este alambique precisa potencia. En este caso estamos usando quemadores de unos 40 kW y por lo tanto es necesario sacar estos gases. Aquí veis estos otros elementos que son también específicos para cuando se usan gas que lo que nos permite es tener una entrada de aire óptimo para que el quemador funcione en pendor de rendimiento y en seguridad.